Las esculturas que estamos viendo en este momento forman parte de la última producción realizada por León Ferrari. Son esculturas que León Ferrari ha realizado en un nuevo material poliuretano inflable. Y en ellas podemos ver quizás comentarios satíricos sobre el mundo contemporáneo, sobre la idea del lenguaje, referencias claras a una forma excremencial de representación e incluso a la idea de vanidad o de vanitas, de la brevedad de la vida y de la inexorabilidad de la muerte en la escultura realizada con huesos humanos de plástico. León Ferrari ha combinado durante su carrera el interés por la abstracción al mismo tiempo que el interés por cierta forma de comunicación de contenidos. León Ferrari ha sido un artista militante políticamente comprometido y convencido que la idea de juicio, que la idea de infierno, que la idea de un dios del castigo está a la raíz de crímenes y de injusticias que hemos testimoniado a lo largo de la historia contemporánea. Todos esos contenidos, tanto el interés de León Ferrari por la abstracción y podemos ver una clara relación entre la forma de estas últimas esculturas y la estructura abigarrada, enlazada, entrelazada de los dibujos abstractos que León Ferrari hizo tempranamente en su carrera, así como los contenidos que León Ferrari ha ido trabajando en su obra relativos a su lucha contra la religión o contra la idea del juicio, contra la idea de dios, o su denuncia de los crímenes contra la humanidad. Todos esos contenidos se cristalizan y se condensan en estas últimas esculturas de León Ferrari. León Ferrari León Ferrari